Y no todo es malo en este aislamiento por el coronavirus, porque bajaron las enfermedades respiratorias y el sarampión en la Argentina. Registraba una disminución las enfermedades respiratorias de hasta el 50% respecto a 2019, en tanto que desde hace tres semanas no se reportan casos nuevos de sarampión, lo que según los especialistas es efecto del aislamiento, aunque igual advirtieron que es fundamental cumplir con la vacunación. Según el último boletín integrado de vigilancia epidemiológica publicado el fin de semana, en Argentina hasta la semana 14 del 30 de marzo al 5 de abril se registraron 91.693 casos de enfermedad tipo influenza, 13.193 casos de neumonías, 13.054 casos de bronquiolitis en menores de dos años y 4.503 casos de infección respiratoria aguda grave, que es toda infección con fiebre mayor de 38 grados, tos y que aparte requiere hospitalización. En el mismo informe se señala que las notificaciones clínicas a nivel país de estas enfermedades se encuentran por debajo de las esperadas para el mismo periodo de años previos, con una marcada disminución de la notificación. Esto sin dudas tiene que ver con el aislamiento. En efecto, si se compara con el boletín de la misma época de 2019, hasta la semana 15, entre el 8 y el 14 de abril, había notificados 116.531 casos de eti, de neumonía 20.469, de bronquiolitis en menores de dos años 27.444 casos, y de infección respiratoria aguda grave 9.867 casos. Es decir, que en estas últimas dos enfermedades, la reducción fue prácticamente a la mitad. Para todo lo que es enfermedad infectocontagiosa, y sobre todo para aquellas que se transmiten por vía respiratoria, tanto el aislamiento como las medidas de higiene personal que se han incorporado a partir de la pandemia, han significado una enorme ventaja, indicó Atelan, el médico infectólogo del Hospital Pirovano, Ricardo Teijero. El especialista, que es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, advirtió que, no obstante, no hay que relajarse con respecto a la vacunación, que debemos hacer de acuerdo a los grupos de edad, porque no vaya a ser que, por no vacunar, nos descuidemos y empecemos a tener más coqueluche, tos convulsa, o que se continúe con el brote de sarampión. Pero, en principio, es una muy buena noticia, esta, que tiene que ver con la baja de infectados. ¡Gracias!